de la Feria Agroecológica de Río Ceballos en La Buena Vista Radio. Bueno, comentando un poco fin de año, a ver, ¿qué se viene? ¿Cómo funciona todo para este fin de año? Viene todo bien, digamos, ¿no? Todo muy bien, venimos creciendo mucho, organizándonos cada vez más, con pruebas, errores, y bueno, y ahí vamos definiéndonos. Bueno, ahora nos estamos, hemos crecido mucho, entonces nos hemos organizado en varias comisiones de los productos y cosas que podés encontrar ahí en la feria. Claro, parte del funcionamiento de esta feria que ya tiene, ¿cuántos años? Cinco. Cinco años, bien, ahí está. Y que viene funcionando, uno va, digamos, a la feria y ve que están los puestos, uno ve que están los productos, pero no sabe muchas veces cómo es, ¿no? Uno quiere ser productor, o es productor, mejor dicho, y quiere poner los productos, y muchas veces no se entera, nos enteramos también de que hay eventos musicales, por ejemplo, pero ¿cómo lo deciden? ¿Cómo trabaja la feria en ese sentido? ¿Cómo trabajó este año? Claro, la feria está, siempre está abierta a recibir nuevos productores, productoras, en tanto de alimentos, plantas, cosmética natural, también artesanías, lo que son medicinas, microdosis, también hay un sector medio de terapias alternativas que se va formando. Tenemos libros, tenemos ahora. Tenemos libros. Bueno, hay también una comisión de cultura que se arma para presentar eventos, para los sábados, para agregar un poco más de pimienta. Claro, eso, ¿no? Porque también decíamos los distintos espectáculos que se dan en la feria los fines de semana, que bueno, que también se decide armar una grilla, armar una especie de recital, de espectáculo, ¿no? Y bueno, y muchas veces también hay gente que está escuchando y dice, yo también quiero participar, o tengo tal proyecto, o toco la guitarra, tengo un conjunto. Bueno, lo bueno es que eso también, la información, me parece que por ahí va, ¿no? Sí, exacto. Actualmente, como decía Lizy, la feria está organizada en diferentes comisiones. Hay comisiones donde se hacen las admisiones de los alimentos para aquella gente que produce alimentos. Hay una comisión para aquellos que producen artesanías o que producen cosmética, como decíamos antes, y está la comisión de cultura, que es donde se gestionan diferentes eventos o actividades culturales, musicales, teatro, clown, títeres. Circo. Circo. Toda la gente que esté interesada en participar culturalmente en este espacio, tiene que acercarse a la feria y hablar con la gente de esa comisión de cultura, o comunicarse a través del Facebook de la feria. Ah, bien. Tienen reuniones, digo, más allá de la feria, hay días de reuniones también. Sí, tenemos una asamblea mensual, todos los primeros sábados de cada mes, donde, bueno, ahí armamos un temario y vamos debatiendo, y bueno, resolviendo cuestiones. Lo bueno es que cada comisión también tiene su propia autonomía para decidir y sus propias bases, entonces no cargamos tanto esa asamblea general. Claro, está bueno. Bueno, ya somos 65 productores y productoras, lo cual es un buen número, y bueno, aprovechando este fin de año y que se vienen las fiestas, queremos invitarlos a que se lleguen a consumir local. Y aparte a regalar, ¿no? Sí. No hay nada más lindo que poder regalar algo que viene así, hecho de este tipo de productos, que se ven en la feria, ¿no? Totalmente. Así como regalos, bueno, hay cosmética, libros, mucha variedad. Ya hay como 3, 4 puestos de libros de editoriales independientes, vinculados a, bueno, a causas conscientes, ya sea de naturaleza, cultura, literatura infantil. También se está armando una biblioteca popular, gratuita, para que los chicos... Que funcione ahí en el lugar. Que funcione en el lugar, que podés ir a buscar un libro y lo traés a la otra semana. Eso es un nuevo compañero que se ha sumado, Tino, y que él lo está armando. Y bueno, y para las fiestas también hay un montón de opciones saludables, desde panes dulces integrales y, bueno, muchísimas. Bueno, hasta frutas confitadas, como trajimos el otro día con Ananía. Sí, 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 sí. Vamos a encontrar muchas propuestas. Este sábado hay una nueva participante también, que va a estar trayendo sus verduras de su propia producción. Ah, mirá. Y también algunas frutas certificadas orgánicas. Así que, bueno, cada vez se van sumando más emprendedores con unas propuestas muy ricas, sobre todo lo que tiene que ver con las verduras, las frutas, las hortalizas, que es lo que por ahí la gente busca, verduras libres de agrotóxicos, sin químicos, un cultivo más de una agroecología familiar y de un comercio justo, ¿no? De la región y la zona. Claro, está buenísimo. También quería, me acordé de Beto, nuestro frutero y verdulero, que ahora tiene una vaca divina y está llevando leche fresca. No, mirá vos, claro. Muchísimos litros todos los sábados, pero bien temprano. Y el sábado pasado largó con su bub. El que sabe, claro, el que sabe, sabe. Es manteca. No. Podés encontrar manteca y quesos, además de los quesos de rafa. Y el que quiere la leche temprano, va y la busca temprano, claro, como tiene que ser, ¿no? En su botella de vidrio, a la clásica. Bien, bien, está buenísimo. Por lo menos hemos visto en este año muchos productos, hemos visto muchos productos que han, bueno, han desfilado por aquí por los micrófonos de Buena Insta Radio. Y, bueno, el incentivo esto también, ¿no? De poder hacerlo, digamos, no quedarse con yo lo tengo, sino que poder hacerlo, desarrollarlo. Que ha sido también uno de los, creo yo, para adelante, ha sido una de las cosas que ha ido para adelante con esta feria, ¿no? Con las ganas de incentivar a los productores, a las personas que están escuchando la radio, de ponerse, ¿no? En estos tiempos también de economías difíciles, a poder hacer una salida, que es también laboral, ¿no? Un comercio justo, decíamos, ¿no? En cuanto a eso. Totalmente. Es súper importante tener en cuenta de que esto es autogestionado, que somos un grupo de productores, revendedores, productoras. Claro. Somos un grupo bastante grande, que lo que intenta es, bueno, generar un espacio, ofreciendo propuestas alternativas, alimentos saludables, y generando un colectivo de diferentes personas, ¿no? Desde artesanos hasta gente que produce verduras. Claro. Y generar un comercio paralelo y alternativo para la gente de Río Ceballos y de Serras Chicas. Ahí algo importante que queríamos compartir es que estamos con una tendencia y con muchas ganas de erradicar el plástico en parte de la feria. Invitamos a la gente, a nuestros clientes, que si se pueden acercar con sus bolsas de tela para comprar las verduras o para retirar productos. A ver. O con tuppers, ¿no? Con tuppers, con frasco también. Hay algunos que hacen un descuento. Claro. La idea es que, sí, recordemos, el plástico es ya algo que nos sobra en este planeta, ¿no? Es un problema, sobre todo a la hora de considerarlo, bueno, basura, cuando tenemos que desecharlo, es muchísimo. Entonces, la iniciativa es esa, tratar de erradicar un poco el plástico, que hay tanto, y, bueno, los productos que uno por ahí tiene en la casa, ¿no? El frasco, decíamos, que bien decía Guillén, ¿qué sucede con los frascos que tenemos en casa? Claro. ¿Los llevamos? Lo llevamos y algunos hacen un descuento, así. Compras un dulce, llevas tu frasco y tiene como un descuento para también motivar a la gente a llevar. Pienso en la botella de leche, en el botellón de leche, ¿no? La botella que es de puré de tomate muchas veces y queda como botella de leche, ¿no? Que también se puede reutilizar y está buenísimo también que la gente lo sepa, porque no es solamente llevar la bolsa de tela, sino que también hay otros productos en casa que pueden llegar a servir para hacer circular un poco también esta forma, ¿no? Los tuppers son clave. Ah, mirá. Las tartas, los brotes, las empanaditas que te compres, cualquier cosa hay en el tupper y está buenísimo. Y te lo llevas a tu casa y lo disfrutás a vos en tu casa. Está buenísimo. También ahora, bueno, en la feria estamos intentando armar la zona bar, que es algo que venimos planificando a lo largo de este año. Ajá. Hemos puesto algunas mesitas, por si la gente quiere acercarse y comprarse unas empanadas o una tarta, como dice Lissi, o cualquier otro alimento y lo quiere disfrutar allí. Al paso ahí. Sabe que pueden comer ahí en ese espacio y de paso ver alguna actividad cultural y disfrutar. Es una invitación a un paseo de compras y de eventos. Sí, totalmente. Y hace poquito pasé por ahí en el momento que no estaba la feria, pero miraba, ¿no? La galería de árboles que hay y la verdad que ahora también con el tema del verano, bueno, se viene el calor y se viene las lluvias también muchas veces, ¿no? Recordar que la feria no se suspende por lluvia, ¿no? No, no se suspende. Así como bien lo dice el spot. No, no se suspende por lluvia. No, siempre estamos. Y si ya se anuncia así que va a llover, armamos en el galpón. Ajá. Eso, y bueno, para el sol está bueno llevarse los gorritos, tenemos gazebos, pero bueno, cada vez más. Te iba a preguntar, ¿son 65 puestos? Sí. ¿Cada uno tiene su gazebo? No. No, no. Ah, ah. Utilizamos los espacios de la sombra del fondo. Adelante que no, bueno, ahí adelante sí ponemos gazebos porque da mucho el sol y bueno. Claro. Y de a poquito ahí vamos sumando más. Bueno, está bueno que el lugar está buenísimo, ¿no? El lugar está buenísimo, quizás alguna inversión de infraestructura, quizás para socorrer un poco el tema del sol, ¿no? Porque la feria quizás se podría, no sé, pienso hipotéticamente que se podría estirar un par de horas, pero también quizás el sol es lo que te manda a guardar las cosas, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, sí. Así que bueno, también eso, por ahí pensar cómo para más adelante, qué tienen pensado, cómo, qué les gustaría. Se vienen las fiestas, pidan, digo, ¿no? Sí, se vienen las fiestas desde la comisión de mantenimiento y con otras comisiones porque, como decíamos antes, hay varias comisiones operando y trabajando internamente. Están constituidas por integrantes de la feria, que trabajan a voluntad. Estamos desarrollando alternativas para la protección del sol. Alternativas a un gazebo que por ahí los vientos se lo llevan y demás y que es más engorroso en sí. Pero bueno, vamos a desarrollar seguramente alguna alternativa para protegernos en las horas más intensas del sol. Y bueno, estamos abiertos a recibir un llamado a la solidaridad de los que quieran colaborar con gazebos o lonas. Claro, ¿no? Son cosas que por ahí, digamos, son difíciles de conseguir, pero bueno, quizás alguna persona esté escuchando y dice podemos, no sé, colaborar conociendo un contacto, haciendo mover, como se hace, ¿no? Que conoces a alguien que puede llegar a pedir. Pero bueno, también estaría bueno que de algún lado, no sé si las autoridades municipales, que son también las que de alguna forma colaboran, ¿no? De alguna forma hacen también oídos a muchos pedidos de ciudadanos. Y sobre todo esto, que es un mercado regional, ¿no? Eso, ¿no? Me parece que es lo más importante, que es un mercado regional y que tiene que ver con productores de acá de la zona, con vecinos y vecinas por ahí, ¿no? Exacto. Estaríamos sumamente agradecidos. Estaría bueno, bueno. Bueno, y para ir completando también este balance de fin de año, haciendo esto, ¿no? Como bien decimos, hacemos los pedidos, los deseos para el año que viene. Desde aquí, desde la radio, por supuesto, la mejor intención para que la feria continúe, para que ustedes no solamente continúen haciendo el programa, sino que continúen la feria y que haya cada vez más personas, ¿no? Involucradas en esto, que es una forma de vivir también. Totalmente. Exacto. Bueno, ¿y qué se les ocurre decirle a la audiencia, más allá de la invitación, desearles felices fiestas? No sé, ¿qué quieren decirles a sus... que además, decíamos, ¿no? No son solamente los clientes, sino que son parte de lo que hace a un producto, ¿no? Totalmente. Bueno. ¿No? ¿Querés contar las propuestas de este...? Claro, y justamente este sábado se viene como un evento. Se viene el verano. Claro. Bien. Y por el verano hay una propuesta de cuentos para niños. Bien. Que se llama con Atrapa Cuentos. Atrapa Cuentos. Y eso como cuenta cuentos muy lindos, así que si quieren familiar, sacan en la feria y escuchar un par de historias. Está bueno. A las doce, dos y media, más o menos. Sí, de la mañana, mediodía para ir. Está buenísimo. A la sombra, mejor. Claro, claro, claro. Está bueno. Lo que también podemos destacar es que tenemos el banco de semillas en la feria, que está ubicado en el puesto de Lolo, quien vende unos dulces muy ricos. Ahí está el puesto de semillas para los que quieran retirar semillas. Uno puede ir y retirar las semillas y hacer una colaboración a voluntad. Y puede llevar semillas de diferentes variedades de hortalizas, de plantas y demás para justamente incentivar a la gente a que las coloque en su casa, en sus huertas. Totalmente. En un cajoncito, ¿eh? Mirá, te digo yo que vivo en un departamento, en el cajoncito están saliendo unas rúculas espectaculares. Y van a encontrar una variedad de opciones y mucha gente que los pueda asesorar. Está Paula, que tiene los plantines y ellos están muy metidos con lo que son las plantas. Y hay mucha gente que pueda asesorar o si alguien tiene alguna duda en relación a los cultivos y demás, allá van a encontrar gente que tiene las herramientas para facilitarlas. ¿Algo que comentábamos también, antes que me olvide, era lo de los jugos? Ah, sí. Eso, eso. Y decir, no sé si lo habíamos dicho al aire o no, bueno, pero dale, recordámoslo. No, que también ahora hay una nueva compañera que se sumó con jugos naturales, Carly. Ahí te los hace en el momento, con frutas orgánicas. Y bueno, también está bueno para pasar el calor. Si bien el otro día teníamos a Guaru de la cerveza y ahí algunos están con cerveza, ahora tenemos una alternativa por ahí para los más chicos. Claro, sin alcohol. Sin alcohol. Fresquito y sin alcohol, que rico. También está la kombucha de Ana, que está ofreciendo una kombucha exquisita. Eso están, muy rica. Bebidas fermentadas, probióticas. Qué bueno todo lo que hay. Y encima hago, me recuerdo desde los distintos, bueno, productores que vinieron aquí, desde los composteros, los de las comidas, los jabones, todos los productos que pasaron impresionantes. Impresionantes y son cosas que no hace falta ir a buscarlo a un supermercado porque las podés hacer vos tranquilamente en tu casa, ¿no? Y porque no las encontrás. Exacto, exacto. Somos un supermercado en el aire. Claro. No, bueno. Sí, estoy tratando de recordarme todas las columnas. Bueno, bueno, ustedes que están escuchando en este momento pueden visitar el canal de YouTube de la radio. Bueno, esta radio ahí encuentran las distintas columnas de la Feria Agroecológica, que han sido muchas, ¿eh? Han sido muchas este año. Así que, bueno, chicos, para cerrar y para eso, les damos las gracias a nuestros oyentes, ¿no? Más que nada. Sí, exacto. Le damos las gracias a todos los oyentes y a toda la gente que participa todos los sábados de la Feria Agroecológica, junto con nosotros. Y que nos ha permitido que este año crezcamos un poquito más. Gracias, de mi parte, les deseo a todos mis compañeros de la Feria que tengan un hermoso fin de semana próximo y un hermoso cierre de año, al igual que un hermoso comienzo. Gracias. Y, bueno, nada. Y agradecerte a vos y a Buena Vista por este espacio que, la verdad, que fue maravilloso. Nos permitió darnos a conocer y compartir lo que hacemos. Así que, gracias. Estuvo buenísimo. Pudimos, mirá, contabilizar aproximadamente, hicimos 20 columnas, ¿eh? Solamente, podríamos decir. Solamente este año hicimos 20 columnas. Bueno. ¿Contentos? Hermoso. Sí, está buenísimo, está buenísimo y es algo que sirve mucho para que la gente también, cuando tienen esa utilidad, me parece que es fundamental que la gente lo escuche, ¿no? Y que estén en el aire. Porque no es solamente ir a la Feria, sino que, bueno, es también escuchar y poder enterarse, más allá de la Feria, de que existe esto, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, vamos a cerrar nuestro canal.